Mundo Fox te trae la más impactante superproducción, The Bridge. Oh, maldición. Cierre la frontera. Sonia Cross. Marco Ruiz. Homicidio es el paso. Policía estatal de Chihuahua. ¡El asesino está aquí! Me llaman el asesino del puente. No mires el reloj. ¡Cóbranse todos abajo! Porque la muerte de una mujer blanca es más importante que tantas muertes justo del otro lado del puente. Sonia Smile. The Bridge. Gran estreno este domingo a las 10 de la noche. ¡Gracias!